Bueno, sí, lo veo. Sí, pienso. ¿Qué ves en el futuro? No veo nada. No, es una mezcla entre mi vida personal, por supuesto, y el futuro cuando se trata de toda la situación en el mundo. Cuando pienso en la situación mundial. Supongo que todos tienen los mismos pensamientos sobre eso. Supongo que la mayoría de la gente tiene los mismos pensamientos sobre eso. ¿Qué es lo que pasa en el sentido personal? ¿Has pensado un poco cuando se vuelve viejo? Bueno, yo pienso en eso ahora y luego. ¿Cómo se puede ser así? No sé. ¿Por qué? ¿No planeas vivir mucho tiempo? No tengo grandes expectativas de vivir mucho tiempo. ¿No le gustaría? Sí, me gustaría. Sí, me encantaría ser muy, muy viejo mientras tenga salud. Pero creo que quizá la vida que hemos vivido durante los últimos 15 años ha tomado un poco de esa vida de futuro que se puede planear. Y me gustaría tener una familia grande o chiquita. ¿Te gustaría tener una familia grande o chiquita? Ah, I already have a family. You know, I have two big children. Sí, tengo dos hijos grandes. Whom, they're not living with me. They're living with their mother. I see them very often. Pero los veo muy a menudo. And I'm going to have a baby now in February. Y voy a tener otro en el chiquito. En febrero con mi nueva mujer. That makes you very happy. Very, extremely happy. I look forward to that very much. Lo estoy esperando con mucha expectativa. And would you like to have all of a sudden, I don't know, 12 grandchildren or something in a big, enormous family? No. ¿Te gustaría tener 12 nietos y una familia inmensa? Bueno, no, no lo sé. I hope that my children won't have any own children within, well, these 10 years to come. Espero que por lo menos mis hijos no tengan hijos hasta dentro de 10 años, o sea que no los tengan hasta que sean lo suficientemente grandes. ¿Pero que no hay que tener chicos cuando uno es muy joven? No, no creo que sea una buena idea. No, no creo que sea una buena idea. Es excitante y fascinante cuando uno es joven. Pero uno no está realmente preparado para eso. Yo le diría a mis chicos que trataran de no tener hijos hasta que no tuvieran 25 o 30 años. Pero no creo que me escuchen. Y probablemente van a hacer lo que ellos quieran. ¿Do you think you're going to, would you like to have a very calm old age in the country, for example, or a very moving and agitated old age? ¿Cómo te gustaría la vejez, tranquila o agitada? No, I think I would be most happy if I would be able to work with something that I enjoy as much then, as I enjoy working now. Yo creo que estaría muy feliz si pudiera hacerlo, con la misma alegría que hago ahora, cosas a la vejez. ¿That is to say? Yes, I mean, being able to continue a normal life, even if you're all... ¿Te gustaría continuar una vida normal, aunque fuese viejo? I think that's what makes people stay young. Eso es lo que creo que mantiene joven a la gente. And what would you like to change in the world if you had the possibility of changing it? Oh, boy. Oh, boy, there are lots... There's a lot, a lot of things. Basically, apart from peace, which we all yearn for, and which is so different, apart from la paz, por la cual todos luchamos y quisiéramos tener, ¿qué otra cosa? What other thing? Well, as you say, I mean, the main thing is peace. Por supuesto, lo más importante es la paz. Of course. I mean, that's the overwhelming danger. I mean, everybody is living in a terror for a third world. I think that would be... That's the most important matter for everybody right now. ...para todo el mundo en el mundo entero, y evitar una tercera guerra mundial. Apart from that, there are so many other questions. I mean, I don't think I'm... I don't have enough knowledge to say what... But I think maybe equal rights between men and women all over the world. Quizá una de las cosas importantes sea la igualdad entre el hombre y la mujer en el mundo entero. And, uh, that we all could take better care of all our children. Que todos podamos cuidar mejor nuestros seres queridos y nuestros hijos. For example, I don't know, there are so many... Por ejemplo, hay muchos otros, pero creo que eso sería la base. And, uh, if I asked you what the other three Abbas thought of Benny, what would you say? Si yo te preguntara, ¿qué piensan los otros tres Abbas de Benny, qué dirían? I don't know, I think they... No sé. That I am... Creen que soy... Maybe a little too eager to get my own will through when we were... Creen que... Creen que... A los que piensan que yo siempre quiero salirme con la mía. And that I'm... ¿Y que soy? Maybe quite easy to work with. Y que soy fácil para trabajar. Es decir... I hope, I hope they think so. Creo y espero que ellos piensen que soy una persona con cual se trabaja fácilmente. But, I mean, they never complain really about me. Pero por lo menos nunca he tenido quejas de ellos a mi respecto. None of us really never complain about... Como que ninguno de nosotros se ha quejado sobre ellos. I think we're still a very good team. Creo que todavía somos un equipo que realmente funciona. We have the capacity to work together for many more years for now. If we all enjoy it. And if we can come up with some good musicals. Tenemos capacidad para trabajar juntos durante mucho, mucho tiempo. Sobre todo si podemos seguir creando música que vale la pena. How long do you think that can last? ¿Cuánto tiempo crees que eso puede durar? You mean ABBA. ABBA. Oh. Well, we've been working together since 1971. We've been working together since 1971. We've been working together since 1971. And, well, it all depends, as I say, as long as we can write good enough music that we're all four enjoy. As long as we do that, I think we'll continue to make records anyway, even if we want, we might not do a record each year. We might do one every second year. Because I think everybody wants to do little things in between. Porque sí, creo que cada uno de nosotros queremos hacer cosas en el medio. Yeah. But I hope that we will stick together for a while. Pero espero que nos vamos a mantener juntos durante mucho tiempo. Ah, Benny suspira, because now it's his turn, so he takes a lot of air, toma un poco de aire, porque queremos saber ahora qué piensan Fridañeta y Bjorn sobre Benny. What does Fridañeta and Bjorn think about Benny? Stubborn. Terco, vuelve a repetir Bjorn, ¿sí? He has a very positive way of thinking. Tiene una manera muy positiva de pensar en la vida. And he's very, very much musical. Y es muy, muy musical, firmamente muy musical. A good sense of humor. So is Bjorn. Mucho sentido del humor, por supuesto, también Martínez Bjorn. And also very serious. Y también muy serio. Very loyal friend. Es un amigo muy real. Morse. Is that what he thought we would say? Me pregunta Bjorn si es eso lo que él creía que los otros iban a decir sobre él. Well, how is Benny as a working companion? ¿Cómo es Benny como compañero de trabajo? He's very stubborn. He's a bit dominant. We have to fight. También tenemos que pelear nosotros tres para nuestra... Professional and devoted. He has very good ideas. He's a muy dedicado profesionalmente. And very good ideas. He's a good idea. He's a good idea. K. He's very neighbor. He's also a good idea. He's a good idea. Gracias.